DJ Ortiz Rociando N cantidad de benzina por la tiniebla Donde perro come perro y culebra come culebra La nación donde nacimos está declarada en quiebra Se olieron toda la coca y la dignidad de mi tierra Bombarderos como Jitter, Bernie Williams, Paul O'Neill Bienvenidos a la Sierra Leona, territorio hostil Perderán tus dientes, luego los vendo como marfil Asesino impune como Chávez el 11 de abril Días tristes como el asesinato de Selena Tristes como un culé viendo a Cristiano ser chilena Falso como que Osama tumbó las torres gemelas Tan falso como los diamantes que adornan a mi cadena Lo que suena pintan trenzas de rosado con azul Apariencia de Lil Pump, remix de compré un pool La news cool, ya no es hardcore, ahora son cool Viendo a Acapulco short, no batallas de Red Bull Pero que puedo esperar si cogeas al caminar Si te veo fingiendo en público hasta tu forma de hablar Sin tener idea de quien fue Facundo Cabral Pero tienes puesta una camisa de Pablo Escobar Abusar de ustedes es fácil como Chris Brown de Rihanna Como un maldito pederasta abusando de tu hermana Como abusó de la farándula Michelle Obama Como Wiz Khalifa, abusa de la marihuana El Pensi, el Pensi de siempre De nuevo en la casa Con NK, N cantidad de veces Ustedes saben quien soy, me conocen, no lo nieguen Ustedes saben quien soy, me conocen, no lo nieguen Me oyen a solas, sin sus amigos ni sus mujeres Cuando el caimán está suelto tienen que esconder a Mercedes Que en pocas palabras me sé, contra mi merced En el primer set se mueren Prefieren que saque la compia, campacompa Me inspiro fácil, congenio, con el gremio Y mi mal genio me acompa Ñapa a todos lados que voy Soy la sombra de los que nombran Bastric Boy, del rap hoy Make me show y no hay bronca A Benz si le ronca, como dije en años anteriores Se creen los mejores Pero saben que los que mandan no duermen en Miraflores Me gradué por secretaría y con los mismos con nores Que presumen señores Hindo en los cojones de políticos barrigones Acuyuye, huye, si mis versos bluyen Se destruye su faceta de cometa volando por las nubes Cuando el ego te lo sacuden, acudes a tus actitudes Yo canto pa' que el miedo que vive en ti se mude Saludes pues, que estornudes Por favor, gracias, virtudes Que tú desde niño aprendes con la educación de tus pures No te lo enseña un colegio menos un youtuber El trofeo en la repisa del que la camisa se sube abajo el Führer Con sus rules defendidas por fules Hay muchas almas negras detrás de ojos azules Estoy donde estuve, sin poder borrar el yo pude Pero el error deja de serlo cuando se asume Dijeron ser rico es triste El burócrata te desviste El imperio se esparcirá Hasta que la revolución conquiste Veinte años después billetes de Bolívar Que usan pánico Y solo se habla del paper verde Con el rostro de Washington Cualquiera dice que la plata es mala Pa' no compartirla, pa' no regalarla Cualquiera dice que esto es democracia Si detrás de cámara miran la bala Cualquiera dice que ese pobre es bueno Si no ganas sueldo mínimo Cualquiera dice que la trampa es buena Si todos comparten el mismo flow Tanto pánico, soy un mendigo ¿Por qué me quejo tan rápido? Soy estúpido, es que no pienso Sufro y no doy una solución Pero acaso yo soy diputado Pa' escribir las leyes que te ayudarán O es que acaso yo soy Paco Pa' controlar los bachacos que te arruinarán En mi lengua no hay pelo El complejo de agricultor Te duró hasta que los precios cogieron vuelo Y terminaste coqueteando fácil Con el paralelo Más dólar, tú de que chamba Los sapos no van al cielo Hello Tú no quieres debate Tú quieres un beso chamo Yo soy de la calle Tú calles ese medio gramo Estamos de acuerdo en algo Pa' el enemigo agua no existe Propuesta, búscalas en los discos míos Que te perdiste Mucha mesa redonda de paz Más pero mente es cuadrada Socialismo sin cash Pa' el sumiso capaz Ya verás, caerás Y no seré yo quien te mate jamás Será la calle y tu propio fusil Que no te quieren ver más Yeah Yo soy de la calle Yo soy de la calle Yo soy de la calle